Suma y resta de fracciones. La suma y la resta se hacen de forma muy similar. Cuando yo tengo que sumar dos fracciones o restar dos fracciones, es muy fácil si tienen el mismo denominador. ¿Vale? ¿Por qué? Porque pongo el mismo denominador y opero los numeradores. Dos menos uno, dos partes menos una parte, una parte. Tres partes menos una parte, dos partes. ¡Hola, cuidado! ¿Qué hay que hacer siempre cuando termina una operación con fracciones? ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Qué hay que hacer siempre? Dividir y simplificar. Simplificar. Y dejar la fracción en forma de fracción irreducible, que no se pueda simplificar más. ¿Vale? Entonces, dos cuartos, ¿lo puedo simplificar entre cuánto? Entre... ¿Un cuarto? No. ¿Cuarto no? ¿No te acuerdas otra vez de simplificar? Lo repasamos el otro día y te lo machaqué. ¡Pom, pom, pom! ¿Por qué se te olvida? ¿Por qué no lo ejecutas en casa? ¿No haces ejercicio y se te olvida? En dos días, claro. ¿Cómo se simplifica esto? ¿Se divide? ¿Entre cuánto? Entre uno y cuatro. Pero bueno, no. Ah, no, perdón. Entre uno. Dos y cuatro. Sí, ¿entre cuánto se divide? Quillo, ¿estás aquí o no? ¡Venga! Venga. Es que, ¿qué? ¿No te acuerdas? Ni de lo que hay, ni de lo que hay que hacer. Tienes que buscar un número que divide a la vez, al numerador y al denominador. Yo te dije que lo mejor que podías hacer es el máximo común divisor de los dos números. Era lo más rápido. El máximo divisor de dos y cuatro es dos. Entonces, divide el numerador entre dos y te da uno. Y divides el denominador entre dos y te da dos. ¿Qué pasa cuando, como en este caso, los denominadores no son iguales? ¿Qué hay que hacer? No, no hay un momento, Gonzalo. Ya lo llevas dando, por lo menos, desde que empezó el curso. Y te lo he explicado un par de veces. ¿Qué hay que hacer? Tiene que ser así. Rápido. Pon, pon. Estaba copiando. No, no, no. No me pongas excusas. No, no me pongas excusas. No, eso son malas excusas. Son excusas de mal pagado. Eso no son excusas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuándo no tienen el mismo denominador? Cada segundo que te resta iré a sacar doble de ejercicio. ¿Qué hay que hacer? Ni idea. Vale. Gonzalo. No tienes ni idea. Reducir fracciones a común denominador. Es mejor que te des cuenta antes de que no sabes a darte cuenta después del examen. Entonces, te estoy diciendo que no tienes idea. Que no sabes. Porque no lo tienes fresco ni te lo has estudiado. Te lo tienes que estudiar. Y no me digas que todavía no tienes el examen. ¿Vale? Eso no es excusa. Te lo tienes que saber antes del examen. No después. Porque ya vengo. Y el día que lo has dado es el día que te lo tienes que aprender. ¿Por qué lo olvidas? Porque no es importante para ti. Esto es importante. Reducir fracciones a común denominador. Si dos fracciones tienen distinto denominador, para reducirlas a común denominador, lo primero que se hace es el mínimo común múltiplo de los denominadores. El mínimo común múltiplo de 4 y 2 es 4. ¿Vale? Y luego se escriben las fracciones con el 4 en el denominador. Y para saber cuál es el numerador, se puede hacer de muchas maneras. 3 cuartos con un 4 aquí, nada más que tienes que poner un 3. Pero un medio, para que sea igual a 2 cuartos, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo sabes qué número tienes que poner en el numerador? Según que el número... No, 4 entre 2, 2 por 1, 2. Se divide el denominador entre el denominador de este. Lo que te dé se multiplica por el numerador. No puedes tardar tanto. No puedes, no sabes. No lo tienes fresco. Y no puede ser. Y ahora te vas a llevar un montón de ejercicio. Y te he sacado un montón. Si no lo tienes fresco es porque no lo has hecho concentrado. Suma y resta. Suma y resta. Entonces, si tuviera que sumar, por ejemplo, 4 tercios más 1 medio, tienes que llegar a hacerlo así de rápido. Este es el objetivo. El mínimo común múltiplo de 3 y 2 es 6. 6 entre 3, 2 por 4, 8. 6 entre 2, 3 por 1, 3. Se pone el mismo denominador que 6 y se suma al dos numeradores. Eso es hacerlo bien. Eso es hacerlo bien. ¿Vale? Si tú no lo haces así, este es el objetivo. Tienes que hacerlo más rápido. 5 cuartos menos 2 tercios, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 4 y 3? 3, 2, 12. 12 entre 4, 3 por 5, 15. 12 entre 3, 4 por 2, 8. Esto es un juego. Y el juego es, ¿lo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Practicar, practicar, practicar. Y a lo mejor no se puede llegar a la perfección. No me importa. Pero si practicas lo suficiente, lo harás. Sí.